Hoy amanecimos con noticias falsas y por eso yo escribo en mis redes sociales que urge que abran los Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos que abran la disciplina de fake news, porque ahí sí nos llevamos el oro, la plata y el bronce. Y eso también por lo que tiene que ver a una columna en donde se señala que supuestamente el gobernador Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, estaba buscando un acuerdo con la DEA para obviamente tener, digamos que le tuvieran una consideración en los asuntos que tiene pendientes con la justicia, pero a cambio de que él daría supuestamente información de los hijos de López Obrador de una comisión de supuestos delitos. Pero ya hay una respuesta del gobernador de Tamaulipas, el panista García Cabeza de Vaca, dice eso es una mentira, incluso es un golpe bajo. Les leo algo de lo que se señala en este desventido de García Cabeza de Vaca, pero resumo, sintetizo, en esta columna del Universal se indica que Cabeza de Vaca estaba buscando un acuerdo con la DEA en donde daría información de supuestos delitos de los hijos de López Obrador a cambio de que pues tuviera un mejor trato con la justicia de los Estados Unidos. Así la ponemos, en resumidas cuentas. ¿Qué responde el gobernador de Tamaulipas? Que esto es un golpe bajo en su contra, que es una mentira y que no tiene nada que ver con la realidad. Rápidamente leo algunos párrafos. Dice el gobernador de Tamaulipas en relación con la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto, la cual hace referencia a mi persona y es publicada en la edición de hoy del diario que usted dirige, subrayo lo siguiente. Primero, rechazo categóricamente estar relacionado en forma alguna con la serie de faltas a la verdad expuestas a lo largo de la columna. Resulta llamativo que el señor García Soto se preste a difundir un texto con aseveraciones tan graves, sin que las acompañe de la más mínima evidencia que sustente sus dichos. Segundo, nunca he sostenido una reunión con representantes de la DEA para tratar temas como los expuestos en la columna. Tampoco mi gobierno realiza acciones de espionaje e investigación política, ni cuento con información que involucre a la familia presidencial con actividades ilícitas, o que ésta y su partido estén siendo beneficiadas al margen de la ley por empresarios tamaulipecos. Eso es lo que dice en resumidas cuentas y también señala que estamos ante un golpe bajo en la cuarta consideración. El Cabeza Vaca dice, A propósito de esto y de otros temas, temas que conciernen a Tamaulipas, entrevisto a Marta Olivia López. Para mí, la reportera mejor documentada en el Estado. Marta Olivia, te habla Jorge Armando Rocha. Como siempre, muchas gracias por tu confianza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge Armando? Un gusto verte y estar aquí en tu espacio informativo. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, estimada Marta. Primero, ¿qué opinas de esta columna? Y lo que, pues, parece ser una fake news, de acuerdo al propio gobernador, dice, no es cierto que yo me haya reunido con representantes de la DEA para hablar de los hijos de López Obrador, porque además entiendo que ni siquiera ha salido del Estado, y menos va en Estados Unidos, el señor Cabeza de Vaca, sabiendo que ya lo tienen en la mira. Marta Olivia, ¿qué opinas primero de ese tema de la noticia y del desmentido de Cabeza de Vaca? Primero, yo recuerdo cuando lo entrevisté allá el 14 de mayo en un restaurante donde por fin salió como un poco a la luz pública, Francisco G., él decía que iba a hacer un recorrido, que iba a hacer una gira por Canadá y Estados Unidos. Y justo la semana pasada, lo comentábamos en el canal, pues, que no le han dado, pues, el tiempo o las ideas o no sé, pero no ha realizado esta gira, no ha realizado esta reunión por esa parte. Él sigue realizando eventos como muy cerrados. Recordemos también, porque Armando, que el Instituto Nacional Electoral lo conminó, lo regañó públicamente, para que dejara de promocionarse a través de sus cuentas en redes sociales. Entonces, el señor está como muy agazapado, aun cuando no era bebé electoral, él andaba, pues, difundiendo sus supuestos logros. Por ejemplo, hoy mismo difunde algo que tiene que ver con el C4 de Reynosa, pero ya van cinco veces que hace exactamente lo mismo. Entonces, él anda como, pues, buscando de qué forma defenderse. Sin embargo, estas versiones, estas versiones que tienen que ver con que fue a la DEA, algunos lo interpretan como una forma de buscar cobijo, porque, pues, ya su fin es evidente, al menos eso es lo que se observa acá desde Tamaulipas. Y, sobre todo, a partir de esta filtración de videos, la relación que tiene con los Pazquel es otra historia. Así es. Marta Olivia, además, lo que sí está agazapado, pero está buscando desbloquear sus cuentas. La UIF mantiene bloqueadas las cuentas de Cabeza de Vaca y entiendo varios de sus familiares. Yo no sé qué tanto dinero tengan ahí, Marta Olivia, porque hay un interés desaforado, para hablar en términos precisamente de lo que está pasando con Cabeza de Vaca. Hay un interés muy sustancial para desbloquear esas cuentas. Yo no sé cuánto dinero tengan ahí, porque, además, el señor tiene acceso a la cuenta más importante, la que abre la bóveda dorada, la cuenta del gobierno de Tamaulipas. Pero está en medio también de esta pretendida intención de que le liberen las cuentas. Pero la UIF ha dicho, Marta Olivia, entre otras cosas, que, pues, como está investigado por lavado, no puede desbloquear sus cuentas. Y encima de eso, hay una petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de información sobre las actividades de Cabeza de Vaca. Recordamos, hace algunas semanas, que exhibieron esta carta de información de este Departamento de Justicia, dirigida, si mal no recuerdo, la carta a la UIF, en donde le alertan de un posible lavado de dinero internacional de Cabeza de Vaca y otras personas. Claro, y sobre todo, fíjate que para mí se me hace que el fondo de este descongelamiento de cuentas tiene que ver con el excesivo cantidad de recursos que maneja Francisco G. y toda su familia. Porque, digamos, en términos concretos, un funcionario público honesto, vertical, y que se hubiera manejado con transparencia, pues, vives de tus ingresos, vives de lo que estás haciendo, no de los negocios alternos y los más de 950 millones de pesos en propiedades que le ha acumulado la UIF a Francisco G. y a su familia. Y, bueno, respecto a esto, pues, quiero decirte que parte, ya un juez de distrito ha dicho que no se le va a descongelar ninguna cuenta ni a él ni a sus hermanos. Y quiero recordar que al auditorio que en el listado de las 33 empresas y personas físicas ligadas a Francisco G., a las que Estados Unidos investiga por su presunta participación en una red de lavado de dinero y que hoy hizo pública y que se ha hecho pública desde hace varios meses, está el nombre de Alfonso Pasquel Méndez, también de Bernardo Pasquel Méndez, y también su comercializadora. Hay que... ¿Por qué cuando salieron los videos todos los reflectores se vinieron hacia Tamaulipas? Es que, pues, ahora sí que es cuento largo. Esta empresa que construyó el túnel, recordemos, esta empresa que construyó o que financió el túnel del Chapo, pues, es simplemente gente que tiene que ver con los Pasquel. Y ese señor Pasquel, Gerardo, Alfonso y Bernardo, están ligados con el cártel de Sinaloa desde el año 2001, cuando ocurrió la primera fuga de Joaquín Guzmán. Esto lo dijo en su momento la entonces Procuraduría General de la República. Y, bueno, Bernardo Pasquel se ha hecho más rico actualmente en el gobierno del estado de Tamaulipas con su empresa distribuidora de fármacos intercontinental de medicamentos SADCB, mejor conocida como Intermed. Ha tenido los contratos más grandes del sector salud en Tamaulipas. Incluso se habla que la secretaria de Salud, que era la encargada del programa de entonces el Seguro Popular, y de repente brinco ahí, es una señora de Chiapas, Gloria Molina, ella es parte de la influencia, o digamos que la cara pública de los hermanos Pasquel. Y estos hermanos Pasquel, pues, son los que están ligados con David León Romero y ellos habrían comprado algunos videos donde involucrían a familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, desde que se empezaron a distribuir estos videos, todo mundo, acá en Tamaulipas, volteó hacia los Pasquel. Y lo que vemos ahora es esta estrategia, esta estrategia de, pues, cobijarse un poquito en la DEA, pero, pues, si no le descongelan las cuentas por la misma investigación internacional, pues, no hay mucho que hacer por Francisco G. Ahora bien, hay otro tema muy importante en Tamaulipas. ¿Qué hay de una supuesta tregua que estaría buscando, insisto, creo que de forma unilateral, el cártel del Golfo allá en Tamaulipas? Entiendo que amanecieron con algunas mantas. ¿De qué tratan estas mantas? Porque lo que sí es que ha habido violencia. Incluso tuvimos manifestaciones en ciudades como Reynosa, personas bestias de blanco decían ya no más violencia. Y luego dimos cuenta de este corredor de la muerte entre Monterrey y Nuevo Laredo, ese paso en la autopista que ha significado la desaparición de decenas de personas. ¿Qué hay de una supuesta tregua del cártel del Golfo allá en Tamaulipas, Marta Olivia? Sí, mira, esta situación ha sido interpretada, además, déjame decirte que la redacción está muy, muy cuidada en comparación de las mantas habituales que hacen acá en Tamaulipas con faltas de ortografía, redacción y demás. Hay quienes han dicho que estas mantas, bueno, ¿qué dice la manta? dice, atención a toda la ciudadanía del Estado, por medio del presente les hacemos de su conocimiento que hoy día 19 de julio, aunque hay que decirlo hasta hoy se difundieron, pactamos la tregua de la tranquilidad y nos solidarizamos con el pueblo y con principios e ideologías coherentes de generar la paz. Parece hasta un comunicado oficial del gobierno del Estado de Tamaulipas. Bueno, ¿quiénes firman este comunicado, el cártel del Golfo? S.C., Jorge Armando, Sociedad Cooperativa. Entonces dice Grupo Escorpión, Primito Grupo Metros y Tampico Grupo Rojo. ¿Dónde se distribuyeron? En Vallermoso, la tierra de Ocial Cárdenas Guillén, ¿dónde se distribuyeron? En Río Bravo, en Vallermoso, algunas partes de Matamoros y San Fernando. Entonces, hay quienes lo están interpretando como una forma de dejar o un poco de acercarse a esta idea de seguir trabajando, pero de respetar a la familia y a lo que ha pasado últimamente en Tamaulipas. Entonces, eso es lo que están, también se está viendo como que es un hecho de que están dejando a Francisco G. de lado y que, pues, no sé de qué manera pueda esto pasar, pero es un hecho bastante raro, bastante extraño, como levantando un poco la bandera blanca y tal vez desligándose del otro cártel que conocemos en Tamaulipas, que es el Grupo Operativo Especial El Gópez de Francisco G. Pues veremos qué pasa. Por lo pronto en Tamaulipas continúan las aguas turbulentas, está la situación de Cabeza de Vaca en un pantano de indefinición, no sabemos porque la corte no ha definido si realmente se puede proceder o no en su contra, hay unos que dicen que sí, otros que no, tiene una orden de aprehensión, está investigado por lavado de dinero, por delincuencia organizada, además ya hay información en los Estados Unidos sobre presuntas actividades delincuenciales y lo que sí es que el próximo año dejará de ser gobernador. ¿Qué va a pasar antes? No lo sabemos, Marta Olivia, ¿va a llegar? Esa es una buena pregunta que me puedo hacer, ¿va a llegar a concluir su mandato? ¿Se va a apelar antes? ¿Lo van a atrapar? Bueno, está hasta como para hacer una apuesta, ¿no, Marta Olivia? Fíjate que incluso ya lo hemos hecho en algunas redacciones, Jorge Armando, creo que voy perdiendo porque yo dije que sería hasta agosto, según mi apuesta, hay quienes me dijeron que hasta octubre, cuando cambie el Congreso del Estado, actualmente mayoría panista, así que, pues, yo creo que ya sería bueno que algunos sitios de apuestas, lamentablemente, con un tema que tiene que ver con la justicia, pero, pues, yo creo que ya deberíamos de buscar por ahí si ya hay apuestas y fechas definidas, lo cierto es que Francisco G. no anda tranquilo, este, hay quienes comentan que le están haciendo un gran búnker los trupos, este personaje al que destapó hace mes y medio, allá por el lado del cielo y de Gómez Farías, la reserva del cielo, y bueno, hay un número de cárteles involucrados en este, en estos espacios es, de verdad, innumerable, esperemos que, al menos con este llamado, con este hecho de que va a haber paz, pues, en efecto, haya paz. Me comentan también que las mantas han sido encontradas, aunque fueron retiradas por la fuerza pública, en Matamoros también y en Reynosa. Bien, Marta Olilla, siempre es un placer conversar contigo, muchas gracias por la entrevista, estamos en comunicación permanente y muchas gracias, muchas gracias por todo este tiempo, Marta Olivia, aprendemos mucho, gracias. Gracias, Jorge Armando, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Marta Olivia López, desde mi punto de vista la reportera que más conoce de la vida pública allá en Tamaulipas. gracias a Marta, Gracias a Marta, Gracias a Marta, gracias a Marta.